Ahí dale, está grabando Un gallo reflexivo Solo voy a hablar de estas vacaciones, mira De aquí he venido a este país De aquí he venido a este país A ver lo que pasó también con esta semana, ¿eh? Nunca pensé que me iba a ser a mí un judío Lo peor de todo me he enamorado, ¿eh? Un judío me ha dado un poco de cola Ahora, el tanito, el tanito ese ha sido otra cosa Siempre he odiado de las pastas, ¿eh? Pero me ha enseñado a comer unas buenas lasañas Ese tío El otro medio liberado, bueno, ¿qué puedo decir de él? Nunca ha sido una entera, siempre tres cuartitos ¿Qué me falta? Me falta... Los barbes y por el culo, va Los barbes y por el culo, Darío y la María, espectacular, ¿eh? De puta madre Después ha venido Ratone, bueno, ¿qué se puede decir? Esa italiana Le chispa el culo en dos idiomas, pero bueno, eso es otra cosa Y por último, nada Que la hemos pasado de puta madre, ¿eh? Me voy a poner a llorar, en serio Que la tía, y la tía... Y la tía Sabena, bueno, esa tía Mira, mira Actitud como nunca he visto en mi vida, ¿eh? En serio, ni la mejor errada en Barcelona Nunca había visto tanta actitud El Chiri, bueno, el Habani, bueno Nada, también, por culo los dos, ¿eh? Vale, vale ¿Te qué? Oye, 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 oye Apuéstame a hacer un felacho cada uno, pero nada más que eso, ¿eh? Ya hemos pasado de puta madre, se agraece a todos, ¿eh? ¡Hala! ¿Dónde te quebrega yo? Hichanazo Hichanazo Hichanazo